Tenemos por ejemplo Acana, Origen o Brit, que son marcas de otros países como por ejemplo República Checa, de Estados Unidos, Alimentos de Canadá, entonces básicamente esas son como su procedencia. Bueno ya lo saben, Guav Doar, acá en la calle Lillo, esquina Freire o Freire, esquina Lillo, atendido por médicos veterinarios que le van a orientar, así que la invitación ya está hecha, así que Catiusca insiste en esta invitación para que tú compartas, conversas, que la gente venga y consulte. Los dejamos a todos invitados que nos visiten, que nos apoyen, somos una nueva tienda, todas las dudas que necesiten acá estamos para orientarlos, siempre hay un médico veterinario que lo puede ayudar y asesorar. Channel 4 Ellos mismos lo dijeron en sus alocuciones, fue un espacio de conversación, de reflexión, de conocimiento de otras dirigentes, de entrega de conocimiento y de adquisición de mayores conocimientos para poder llevar adelante los proyectos que tengan en sus comunidades. Eso creo que es lo más importante en términos de que lo que generemos con la municipalidad, con el Instituto Nacional de Derecho Humano, se traduzca en efectivamente una satisfacción respecto de lo que las dirigentes quieren recibir y necesitan. El curso sirve bastante, a todas por igual, a todas, pero a mí sobre todo, porque yo estoy recién comenzando en esto, pero como les decía, mis otras colegas dirigentes me enseñan mucho, porque ellas ya tienen la experiencia de años, entonces aquí estamos, aprendiendo nuevas técnicas, aprendiendo, llevándole a nuestros vecinos que hay que denunciar a través de las redes que hay, de apoyo, que hay personas que las van a estar ahí apoyando siempre. Haber podido desarrollar un trabajo en equipo junto al Instituto Nacional de Derecho Humano en este taller de liderazgo y derechos humanos con perspectiva de género, es un taller que va dirigido a nuestras mujeres, a nuestras dirigentes sociales y que hoy día han podido aprender no tan solo prácticas ciertas de liderazgo, sino que también con perspectiva en los derechos, hoy día han podido desarrollar y han podido empoderarse y empaparse de algo tan fundamental como son los derechos humanos y sobre todo con la perspectiva de género, así que estamos muy contentos de esperar, de seguir trabajando con el Instituto Nacional de Derecho Humano para fortalecer a nuestras mujeres y a nuestras dirigentes sociales. Agradecer la presencia de nuestras nuevas autoridades, porque nosotros, como decimos, estamos presentando el plan de trabajo, entonces, esperar que en el futuro nos puedan apoyar como autoridades nuevas. Fueron puntos muy interesantes para el sector, la electrificación rural, avance de la fibra óptica, mejoramiento de la sede comunitaria, la parte de puesto interno, la boleta electrónica y, bueno, otros puntos a tratar de los vecinos, como los caminos intraprediales, el pedido de maquinaria del apoyo del señor alcalde. Y, bueno, fueron bien aceptables las respuestas, bastante avance en los proyectos, bastante compromiso del nuevo señor alcalde para el sector rural en los caminos intraprediales, mejoramiento de nuestra sede comunitaria. Muy importante, hoy día vinimos a visitar el sector del Richard, Richard 1, Richard 2, Bajo Hondo, muchos vecinos participaron hoy día y eso es importante también estar como municipio cercano a la gente, sobre todo el sector rural, un sector que se encuentra todavía aislado. Proyecto de electrificación que está un poco paralizado, hoy día ya podemos ver luces verdes ya de este proyecto, se nos vienen otros temas también como municipio y ojalá que podamos ir avanzando. Igual se nos ha hecho un poco complejo, las necesidades que tiene el sector rural son muchas. En terreno es lo mejor porque ahí es donde están los problemas de los pobladores de este sector. Somos pobladores, por decir campesinos, pobres, aunque estamos hablando recién del camino, y de luz, de electrificación, comunicación, no hay internet en este sector. Y entonces es bueno que vengan a terreno a conocer las inquietudes de nosotros. Bueno, yo soy hace tres años acá de este sector y también estoy dando a conocer las necesidades que tenemos. Entonces estamos haciendo patria aquí en este lugar tan bonito. Le contaba recién que aquí se escribió una parte de la cantata de Aysén, donde está el Icarayén, donde está el Richard. Aquí estamos Richard I, Richard II y Bajo Hondo. Y esta es la historia de la cantata del maestro Arturo Barro. Entonces es parte de la tradición aquí de la historia de la región de Aysén. Bueno, aquí pudimos estar en el sector del Richard, ¿cierto?, de Bajo Hondo también. Pudimos conversar con los vecinos de estos distintos sectores y obviamente tratar de levantar y solucionar los problemas que tienen acá. Temas con la electrificación, también temas que tienen que ver con saneamiento sanitario, a propósito de los proyectos que aquí se debían haber desarrollado por el municipio y que hoy nosotros lo que tenemos que hacer es sacarlos adelante. Y finalmente también lo que significa el estado de los caminos y la mantención de ellos. Son la preocupación de nuestros vecinos y la verdad es que ya estamos trabajando en estos proyectos. Esperamos en el pronto tiempo poder tenerle respuestas positivas. De verdad, ya nuestra autoridad, ya nos dijeron todo lo que pasaba aquí con la historia de nuestra calle. Yo, cuando asumí mi primer periodo como presidente de la Junta de Vecinos, empecé a pelear inmediatamente la pavimentación. Eso hace 8 años, que nosotros tenemos más de 40 años esta población aquí dividida por la calle entre la José Mil Carreras y las Lengas. Como les decía, ya los vecinos estaban muy preocupados, se les rompían los vidrios, se les rompían los vehículos con las piedras. Y peleamos hasta llegar a esta instancia donde hoy día yo me siento orgulloso de haber sido uno de los que peleé por esto, feliz por mi vecino. Quiero agradecerle a todos los funcionarios del Servio, a todos los funcionarios también de la ilustre municipalidad, porque a mí de donde voy tengo la suerte, a lo mejor, de que me atienden muy bien. Y por eso los proyectos que nosotros estamos sacando van saliendo adelante. Estamos partiendo con estos 188 metros lineales de calle que vamos a pavimentar, con una inversión cercana a los 160 millones, que son parte del recurso del gobierno regional. Y nosotros, comunidad técnica, obviamente, desarrollamos el proyecto. Ya partió, hicimos la entrega al terreno y esperamos de aquí a 180 días, por ahí por febrero, hacer entrega de esta calle. Sin duda, 8 años de espera, por más de 40 años también las familias esperando poder pavimentar esta calle y hoy día estamos cumpliendo con ese sueño. Desde el MIMBU, no solamente construimos viviendas, sino que también estamos hablando de integración social potente. Y las calles están dentro de lo que es el margen de dignidad que una familia debería tener. Así que muy contento de estar aquí hoy día en la Silva Ormeño, dándole el vamos a la pavimentación de esta calle. Esto es fruto de un trabajo de la Junta de Vecinos, ¿cierto? De asociarse el poder que tiene una Junta de Vecinos y él llamaba también a otras poblaciones a fortalecerse y conseguir las soluciones a sus problemas, que también las instituciones como el municipio, el gobierno regional, la Ceremi de vivienda y urbanismo, así también otras organizaciones. Estamos siempre dispuestos a trabajar colaborativamente para poder cambiar las realidades. Hoy en día vemos un sueño que estaba descansando, ¿cierto? Que no tenía solución, en donde muchos vecinos respiraban el polvo en el verano y convivían con el barro en el invierno. Algo tan indigno hoy día tiene una solución definitiva, gracias al trabajo mancomunado desde el municipio con profesionales, desde la Ceremi de vivienda también y desde el gobierno regional con los aportes, ¿cierto? De esta institución. Así que hoy en día este es un ejemplo y así mismo también esperemos que otros vecinos fortalezcan sus juntas de vecinos, sus unidades vecinales y así poder sacar otros problemas todos juntos en busca de las soluciones definitivas. Primero agradecer a Romina Hernández y Eugenio Canales de Senama que hoy día vinieron a hacer la presentación. Eso se había solicitado en una reunión que tuve como presidenta de la comisión hace aproximadamente unas tres semanas atrás y la exposición fue bastante clara. A nosotros como comuna nos interesa, como municipio nos interesa que nuestra comuna sea parte de ciudades amigables. Hoy día esto va en beneficio directo de los adultos mayores de nuestra comuna y tiene ocho áreas en las cuales nos podemos desempeñar como municipio así que eso es muy importante hoy día. Ahí vamos a evaluar cuál de las áreas vamos a tomar y como les digo es muy importante, esto trae beneficios directos en su actuar de ellos, cómo se van a desempeñar dentro de la comunidad. Todas las barreras que tienen hoy día físicas las vamos a superar con este programa. Ahora tenemos la intención de trabajar con el aporte de la municipalidad para algún jardín con descasos recursos en la municipalidad aportar con un arbolito de navidad y hacer todos los adornos en la técnica amigurumi. Quiero decir que esta vez estamos contando con una profesora que nos está enseñando pero desde nuestros inicios del 2011 solamente trabajamos con ganas entre nosotras las que sabían más enseñaban a las otras y fuimos autoridad estas en el fondo. Vamos a fabricar todos los adornos correspondientes al arbolito de navidad además de un pequeño pesebre, todo en técnica amigurumi. Este es un grupo de funcionarios que se reúnen en el hospital de Coyhaique y partimos el 2011 con el ausentismo laboral para las funcionarias del hospital. Es una agrupación sin fines de lucro, realmente buena porque como digo el año pasado este proyecto lo habíamos presentado a la municipalidad pero lo dejaron sin efecto por el asunto de la pandemia. Pero igual trabajamos, trabajamos y hicimos las mantas de los adultos mayores para mejorar la parte cognitiva, las mantas sensoriales. Trabajamos, fue difícil, sí, tarea, porque trabajamos todos por Zoom. Todo fue dirigido por Zoom, pero salimos adelante felices y contentos. Las tejedoras, igual se aprobó hoy día un buen presupuesto para ellas y lo más importante es que aquí todas las funcionarias del hospital de Coyhaique, se han visto muy cansadas, muy agobiadas con todo esto de la pandemia y es importante un poco despejarse de esto a través del tejido. Y qué mejor que todos los productos que ellos realizan vuelven a la comunidad y a las personas más vulnerables, jardines infantiles, adultos mayores y eso se agradece también para ellas, ese tremendo trabajo que hacen y siempre retribuyendo a nuestra comuna. ¡Suscríbete al canal! 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 que no es fácil recuperarte y sí. Si tú supieras que tus hijos te extrañan, que tú descubieras mi negrita señalada que me besaba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!